Bueno, acabo de salir el trailer de Sin Sajo parte 1, por fin, a ver que tal. Es el juego, son las cosas que nos amamos más, que nos destruyen. No puedo hacer el 13. 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 ¿Es lo que le estamos contando o no? Oh, por Dios. Ya, tiene que llegar noviembre. Es todo lo que puedo decir. Excelente.